Habilitante de las alcantarillas del poder en México, Diego Fernández de Ceballos, es uno de los políticos junto a Salinas de Gortari capaces de torcer la voluntad de políticos, empresarios, jefes del negocio e incluso de presidentes de la república. Pues yo no soy intelectual, pero aquí estoy para defender a Carlos, levántate, gritó Felipe Calderón al tiempo que se quitó los lentes. De esta forma, Calderón retaba a Fernández de Ceballos luego de un comentario que este último realizó en una reunión privada donde despotricaba contra los intelectuales, entre quienes incluía a Carlos Castillo Peraza, tutor político de Felipe Calderón. La escena ocurrió a finales de 1996. Las discrepancias entre Calderón y Ceballos tenían ya largo tiempo y se habían incrementado cuando ambos fueron diputados en el año 1993. Margarita, no puedo ir a la comida que ofreces para la campaña de Felipe, pues el propio candidato ha expresado varias veces en reuniones cerradas que yo represento a la corrupción que él quiere erradicar. Y si es así, ¿para qué me invitan? Un antecedente adicional a esta enemistad era la insistencia mostrada por Luisa María Calderón, hermana de Felipe Calderón y amiga de la tuta, de impulsar la llamada Ley Antidiego, que mencionaba el conflicto de intereses que suponía litigar asuntos particulares mientras la persona fuera miembro del Congreso. En el verano de 2006, Fernández de Ceballos se reunió con representantes del presidente Vicente Fox y del presidente electo, Felipe Calderón. Le pedían interponer sus buenas relaciones con los magistrados del Tribunal Electoral, quienes entonces analizaban si declaraban legal o no la elección presidencial de ese año. Se consideraba que la mayoría de los integrantes del tribunal le debían el cargo al entonces todavía poderoso senador panista. Al final, el tribunal resolvió a favor de Calderón. Con ningún personaje acumuló Fernández de Ceballos, tantas discrepancias como con Vicente Fox. La historia de desencuentros tiene una larga trama y se tornó abierta durante las elecciones en Guanajuato de 1991, en la que contendieron el panista Vicente Fox y el priista Ramón Aguirre. Testimonios aseguraron que la noche de los comicios, Vicente advirtió a sus cercanos que Diego negociaba su triunfo en la Ciudad de México para anular el proceso y dar paso al priista Salvador Díaz. Vicente Fox aseguró que no lo iba a permitir, por lo que al día siguiente evidenció los arreglos que tenía Ceballos con el PRI. En 1993, durante la gestión de Fernández de Ceballos como diputado federal, muchos habrán pensado en Vicente Fox, cuando fue reformado el artículo 82 constitucional que impedía a hijos de extranjeros, como era su caso, ser presidentes de la república. La iniciativa incluía un transitorio que estableció que la nueva disposición cobraría vigencia no en los comicios inmediatos de 1994, sino hasta los del año 2000, dejando el camino libre a Diego Fernández de Ceballos para ocupar la candidatura panista. El enojo de Fox lo llevó a considerar su apoyo para el perredista Cuauhtémoc Cárdenas, lo que finalmente no se concretó. Acercarse a la historia personal de Diego Fernández de Ceballos es asomarse a los orígenes del pan. Esto muestra a Fernández de Ceballos formado en una disciplina familiar panista, de carácter feudal, con un entorno de hombres barbados, de un Diego joven, educado bajo la tutoría de los dos máximos representantes del panismo, Efraín González Luna y Manuel Gómez Morín, quienes lo cautivaron y lo hicieron militante desde muy joven. Su primer discurso lo pronunció a los 11 años, pero para cuando Diego ya rebasaba los 30 años, se esfumó de su partido para reaparecer 10 años después, solo cuando el pan ya era opción de poder. Carlos Salinas de Gortari llegó a los pinos en 1988 bajo las acusaciones de fraude electoral en contra del principal candidato opositor, Cuauhtémoc Cárdenas. Diego Fernández de Ceballos había reaparecido apenas meses antes en la vida del pan y fue designado en su primer cargo de importancia nacional, representante de acción nacional ante la Comisión Federal Electoral, el brazo administrativo que permitiría al gobierno controlar los comicios. El polémico líder panista pudo haber sellado su legado al término de su campaña por la presidencia en 1994, cuando conquistó 10 millones de votos, casi el triple de los obtenidos por Manuel J. Cloutier en 1988. Sin embargo, a la sombra de la historia que pudo ser, empezó a emerger otro Fernández de Ceballos, el hombre que mientras contendía por la presidencia en 1994, recibía en condiciones turbias terrenos en punta diamante, valuados en varios millones de dólares. Era el abogado que usaba sus contactos en la política para defender incluso intereses ligados al negocio. Fue el litigante que impulsó desde el poder el Fubaproa y luego tomó como clientes a los beneficiarios de ese programa. Diego Fernández de Ceballos nació el 16 de marzo de 1941 en el barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México. Fue uno de los 15 hijos de José Fernández de Ceballos y de Beatriz Ramos. Existen diversos testimonios acerca de la vida en familia durante sus primeros años, lo que incluye la referencia a un padre españolizado con vocación de hacendado y eternamente barbudo. Era como un señor feudal, muy rígido con él mismo y con toda su familia, a la que sometía una rigurosa disciplina. Recuerda Jesús González, quien coincidió con Diego Fernández en la época como militante juvenil del PAN. Don José tuvo siempre problemas financieros para pagar su rancho en San Juan del Río Querétaro. Ahora la propiedad se conoce como la Hacienda San Germán, una propiedad de 100 hectáreas que según información sigue bajo control de la familia y es habitada por las hermanas de Diego, Emma y María Fernández de Ceballos. El propio abogado panista ha declarado que su abuelo, Javier Fernández de Ceballos, nació en Santander, España, donde vivió hasta los 17 años para luego emigrar al continente americano a finales del siglo XIX. Mis orígenes son muy claros, declaró Diego en enero del año 2001 al rechazar tener nexos con el personaje Diego Fernández de Ceballos, Ceballos escrito con la letra Z. Diego Fernández ha indicado que cursó la educación primaria en la Hacienda de su padre porque no tenía para ir a la escuela. Hizo la secundaria y el bachillerato en el Instituto de Ciencias de Guadalajara, donde vivió bajo la tutela de Efraín González, uno de los arquitectos históricos del PAN. Se inscribió en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, pero aparentemente no tuvo los recursos para cubrir las colegiaturas y terminó la licenciatura en Derecho en la UNAM. En el ambiente familiar se menciona que el padre de Diego, don José, firmó el acta constitutiva del Partido Acción Nacional en 1939. Está documentada la amistad de aquel con uno de los fundadores del PANismo, Manuel Gómez Morín, quien en una de sus visitas a Querétaro aceptó convertirse en mentor de su hijo Diego. Supervisó su formación como abogado en la capital del país. Tiempo después, lo empleó en su despacho durante casi 10 años. El padre de Diego acudía con frecuencia a la Ciudad de México a ciertos actos del PAN y aprovechaba para visitar a su hijo. En la información extraoficial de Fernández de Ceballos, destacó una confrontación con el escritor y poeta Hugo Gutiérrez Vega en 1963. Ambos habían coincidido en la Ciudad de México a los 20 años de edad, cuando ya estaban en las filas juveniles del PAN, con una amistad nutrida por la vena católica que también compartían. En ese año, el entonces rector de la Universidad Autónoma de Querétaro escribió un poema sobre el padre de Diego. Caballero de Cristo y castellano de estirpe de crisados montañeses, Hidalgo fue sin otros intereses que los que juzga eternos el cristiano. Para Diego, el texto fue una afrenta hacia su padre y decidió cobrar la ofensa. Los reportes disponibles indican que tomó un látigo y fue en busca de Gutiérrez Vega, enfrentándolo en público. La situación acabó sacando al escritor de la rectoría de la universidad. Se dijo entonces que en la familia Fernández de Ceballos, el látigo era una herramienta indispensable en la educación de los hijos y que el propio Diego echaba mano de él para corregir a sus hermanas. Los rumores indican que lo había hecho en al menos dos ocasiones, cuando le pareció que una de ellas usaba un vestido ligeramente por arriba del tobillo, o en otro momento, cuando la joven se refirió al padre de ambos, como papi, lo que le pareció no adecuado al hermano mayor. Tiempo después, Diego aceptó que en esos años tuvo un incidente con Hugo Gutiérrez, pero aseguró que el asunto se hallaba totalmente superado. De esta forma lo describió. Tuve, sí, un desencuentro con Hugo Gutiérrez Vega y está totalmente saldado. Fue algo fuerte, frontal y directo, pero ahora somos amigos. Otro hecho no ligado a la política se sumaría a los motivos que al menos temporalmente pudieron haber influido en la ausencia de Fernández de Ceballos de la escena política. Tenía 36 años y trabajaba en un despacho de la colonia Cautémoc cuando se topó con una vecina de nombre Claudia Gutiérrez Navarrete, que para entonces apenas superaba los 15 años. Un semestre antes, Claudia había terminado la secundaria y había empezado a estudiar comercio internacional. También trabajaba para ayudar a la economía familiar. Ella recuerda que la primera vez que Diego le habló, le pareció muy guapo, pero muy aventado. Fueron novios durante nueve meses y se casaron en Coyoacán. No hubo fiesta ni viaje de bodas. Tampoco hubo matrimonio civil, pues Ceballos argumentó que quería tener algo muy especial, solo de ellos dos. El abogado Fernández de Ceballos le dijo a su esposa que el enlace religioso era algo mucho más importante que un contrato civil. Finalmente ella aceptó. Para efectos legales, Diego conservó su carácter de soltero, lo que le permitía entre muchos efectos, eludir compromisos con su esposa en materia de bienes y cuando era necesario, bien se cuidaba de remarcar tal condición como ocurrió con el caso de sus propiedades en Punta Diamante. En las escrituras mediante las cuales aceptan dación de pago estos valiosos terrenos, firmadas en abril de 1993, se asienta que se identifica como soltero, abogado y con domicilio en Virreyes 810 en Lomas de Chapultepec. Luego de cuatro intentos, Claudia y Diego tuvieron tres hijos, Diego, David y Claudia, que en el año 2008 tenían 29, 28 y 26 años de edad. Gracias. 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 Gracias.